Llamamos a la pareja número 29, María Ignacia Larroja, Jorge Reyes, representan a Zul. Pareja número 31, Adriana Gustavino, Miguel Poiman, representan a Mar del Plata. Llamamos a la pareja número 32, Alicia Laura Gómez, Daniel Glicitelli, Tandil. Pareja número 33, Rocío Belén Bilbao, Enzo Daniel Blanco, de Azul. Pareja número 35, Nina Pauluzzi, Ramiro Podestá, Mar del Plata. Pareja número 37, Marina Molina, Bernardo Baidana, Mar del Plata. Y la última pareja que integra esta ronda número 3, Dora Lagos, Oscar Ortiz, Bahía Blanca. Muy bien, ya acá todos en la pista, ya para acá. La rueda del reconocimiento, pista. A ver, fuerte el aplauso para los chicos. En instantes van a competir. Y los temas que tendrán que bailar, en primer lugar, el amanecer, Carlos Rizarle. Segundo tema, Mi Viejo Barrio, de Agustino Vargas. Tercer tema de la noche, Faragute, Darienzo Echadue. Música entonces a cargo de Lorena Boussas. Música entonces a cargo de Lorena Boussas. Música entonces a cargo de Lorena Boussas. ¡Gracias! 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 Es el cariño de mi madre, me gusta de todo el corazón, mi viejo barrio nunca salte para brindarte mi cancillo. ¡Gracias! 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 No lo complicado que ya no, ya que no es un trinco sustento, con un clavo de aclaración, ni de la pata de Cijina, ni de su política de mujerada, ni de su plena, 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 la visión que te encanta, que la tanta la que quiero, es la gran recompensa. ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el pedido de la votación número 3! Bueno, invita entonces a la pista, y a Camarines, un momento de descansar, mientras se prepara la gente de la Rota, el primero, o ángel. ¡Los despedimos con un fuerte aplauso!